Mire, igualmente, yo ayer anuncié, porque el año pasado, arrancamos con fuerza el plan de las tabletas canaimas para los universitarios. Y después hubo un conjunto de problemas, de errores que se cometieron. Entonces yo dije, bueno, vamos muy rápido. Vamos a reformular, vamos a revisar. Y recibimos las opiniones universitarias de la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria, la FEBEU. La Federación de Estudiantes Venezolanos de Educación Universitaria, la FEBEU. Joel, el presidente de por allá del Zulia, de Cabima, la vicepresidenta, compañera Mari Carmen. Y todos los compañeros de la Federación de Estudiantes Venezolanos de Educación Universitaria. Y ya tenemos listo, yo he encargado un equipo muy especial, ya tenemos listo. El arranque del plan nuevo de las tabletas universitarias para arrancar en el mes de enero. Y yo pido la mayor disciplina, la mayor organización. Porque, ¿por qué hacemos esta inversión? Porque estamos en el mundo de las telecomunicaciones, de la informática. Y yo quiero, como he venido poniendo y colocando, las líneas de internet en todas las aldeas universitarias, universidades, plazas, liceos y escuelas del país. Yo dije, en estos días, que escuché la intervención del fundador de Facebook. Fundador de Facebook. Búsquelo, búsquelo. En Lima, Perú. En el encuentro Asia-Pacífico. Él tiene un sueño. Sáquelo. Que es llevar internet al mundo entero. Yo le digo desde Venezuela, aprobado. Es más, estoy buscando invitar a lo que venga a Venezuela. Porque me parece, bueno, primero es un genio. La creación de esta, de esta red de redes, que es Facebook. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Ahí está, mira, el operador de Facebook Live. El búho. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Y nosotros, desde la revolución bolivariana, de hace años, tenemos el mismo sueño. Por eso es todo el sistema que creó nuestro amado comandante Hugo Chávez, de las canaimas y las canaimitas. Para poner la primera computadora en mano del niño y la niña venezolana. ¿Cómo una niña iba a tener acceso a un niño venezolano a una computadora? Y ahora con los precios que han puesto estos bandidos, ladrones capitalistas, ¿quién puede comprar una computadora, vale? Para un niño, para una niña. Son unos ladrones. Y quieren tomar el poder político otra vez. Para terminar de saquear la patria. La revolución le garantiza a los niños y a las niñas de nuestra patria, sus libros. Pero también su primera computadora a hacer el sueño de Chávez. Y lo cumplió. Yo lo sigo adelante. Y de allí surgió después la canaima para los liceos. Y de allí surgió la idea, que yo creé, junto a China y nuestras empresas fabricantes aquí en Venezuela, de la tableta para nuestros muchachos universitarios. Así que anuncio, está listo el plan, y vamos a ir con disciplina, orden, organización, para que nuestros muchachos tengan sus tabletas. Eso sí es para ustedes, muchachos. Yo no quiero ver por Mercado.com y todos estos ladrones una tableta que le entregamos al estudiante, totalmente gratuita, después rematando, quién sabe, por 3, 4, 5, 6 millones de bolívares. Pues no, vale. Así no. Quiero contar con la buena fe, la disciplina y el compromiso de todos los estudiantes universitarios del país. De todos los estudiantes de la misión Sucre, de la misión Riva, y de la misión Robinson también, la misión Robinson productiva. Así que arrancamos en Fa, ¿se dice? Sí. Correcto. Igualmente ayer, para que todos también se enteren, en la hora de la salsa, son la 1 y 38 minutos. Cantando y bailando, vamos gobernando, compadre. ¡Pa' que le jarra!